El gamer coge su headset y se lo coloca para después seguir jugando al Far Cry 3 Porque que tal, que tal estáis, habéis visto que entrada más triunfal Voy a mover esto así, una mejilla, un poco más Es que, ¿sabes qué pasa? Que se engancha el cable ahí Y así ya me veis centrado, ¿no? Ya mejor Llevo, yo no sé los vídeos que he grabado hoy Habré grabado unos 4 o 5 No lo sé, ¿este es el cuarto? No lo sé, no lo sé ¿Qué pasa contigo, José? Estás trastornado, ya lo sé Bueno, el caso es que he grabado varios vídeos hoy Y mira, todos estaban la cámara mal Pero bueno, me pico y me rasco yo solo Vamos a usar la tirolina Y nada, seguimos aquí con nuestro... y ahí va Con nuestro... Ahí va Vale, 225 dólares y 250 de experiencia Ya la ha cagado Ya está, ya estaría parla Bueno, así por lo menos nos sirve para explorar el territorio Y ahora lo volvemos a intentar Y la verdad es que hay un montón de actividades de estas guachis para entretenerse Adiós, adiós, adiós el puente Ahí va Uno... nada ¿Quieres volver a intentarlo? Sí, claro, claro, claro que lo quiero volver a intentar Cargando El lanzallamas es un arma muy destructiva Que puede hacer arder zonas enteras Ahí cuando pillemos el lanzallamas Bueno, pero ya he aprendido la lección No compres armas Porque No te las dan gratis Ya la hemos liado Total, nada, han de ir a caer Oiga, que me ha achichado A ver si esto cuenta con esta No cuenta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animales eran esos? Que sí, quiero intentarlo Pero hacerlo bien Porque lo estoy haciendo como lojete No sabes conducir, José, lo sé Lo sé, lo sé No estoy haciéndolo yo bien Igual para esto necesitaría el pad Me vendría bien, ¿sabes? No digo yo que no ¿Y tú? Pues yo digo que sí Yo estoy aquí con un triste café ¿En serio? No, me he comido una bolsa de patatas De estas con sabor a lioli ¿Y cómo estaba? Pues muy rica Y pero... Y ahí va Así me pasa que tengo un... Un vinagruzo que lo flipas A ver si vamos un poquito más delicado Pues vamos mejor, ¿verdad? Si lo hacemos de forma delicada Aquí le podemos dar hule No, 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 no Ya estamos aquí ¡No! ¡No! Ya había llegado Fíjate Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale, venga, va Vamos a ir de forma delicada Pero un poquito cebollero Entrar bien en el puente Porque si entramos mal en el puente Pues lo llevamos Fino filipino Y ahí vamos Aquí le podemos tirar Zurre, nene, zurre Y ahora me va a sobrar hasta tiempo ¡Hala! ¿Y qué hay aquí? ¿Esto es de mis colegas o qué? No hay una tienda ni nada A ver ¿Dónde estamos? No Bueno, la serradera está ahí ¿Y esto? ¿Esto qué eran? ¿Las banderitas? ¿Y esto es? Falamos ¿Vamos? ¿Vamos? No hay una tienda ni nada Pues se ha quedado la moto bonita Bueno, voy a por jabalís Que necesitamos jabalís Quería haber vendido No, no, no Vamos a ver si vemos algún gorrino Nomás los jabalís eran agresivos, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un guepardo a lo mejor? Como un tigre Vamos a ver Vale, a ver qué tenemos en la mochila Ahí va, lo del cocodrilo Es solo para... Para vender Bueno, voy a tirar hoja azul El cuero del cocodrilo es solo para... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, para el... Un poquito para el sur Es para donde tendríamos que tirar Vamos a ver... 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 Y es que no veo ningún gorrino... Lo peor de todo... Es que cuando lo vea... Voy a disparar... Y van a venir a por mí... Ahí hay una caja... Y un montón de coches ahí tirados... ¡Vamos a ver... Y un montón de coches ahí... ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! A ver que podemos tirar ¿Por cuánto se vende? Mira La pluma grande a la mierda Y cogemos Piel de tigre Hombre, el sitio la verdad es que sí que sería Así por la pinta que tiene Sí que es propicio para que aparezcan Gorrinos, ¿eh? Jabalís Está amaneciendo ¡Qué puta guapada! En serio Mirad que caña como sale el sol La iluminación y tal ¡Qué caña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Yeah, yeah, that would be nice. I'm going to kill you. 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 ¿A quién? ¿Con qué? Hemos recuperado la flecha, eh. Mola. Y aquí hay una cueva. Vamos a ver si encontramos algo. En serio, fijaros qué guapa da el amanecer. O sea, en serio, qué pasada. Me podría tirar por allí, pero voy a intentar subir por aquí. Vamos, vamos. Para, pente. Son cabras Ah, mira los gorrinos Muy bien Muy bien Qué malo soy, eh Vale, vamos a echar cosas fuera Porque la tenemos hasta arriba Hoja azul ¿Qué otra más? Voy a tirar otra azul ¿Qué? Vale, bolsa de munición Sencilla Muy bien Buah, búfalo Me falta uno, eh Madre mía, dónde ha ido a caer No, vale Piel de búfalo Debe de haber más Le hago la fruta Vale Y con esto ya podemos crear Efectivamente la munición reforzada Y la última Oh, piel de tigre Que tenemos un capacho y medio Espérate, otra más Un ingrediente en un encargo Este es el encargo de la senda del cazador Vale Perfecto Y este Y este que era Lo que necesitábamos Y para la mochila que era Los dingos Para la cartera de momento No me va a hacer falta Y para el kit de jeringuillas De leopardo Vale ¿Eso qué es? ¿Qué leches es eso? Será un búfalo, ¿no? Será otro búfalo, sí Son búfalos Vale ¿Y cómo hemos dejado la mochila? Nos quedan cuatro huecos Vale ¿Qué más tenemos entonces? A ver dónde estoy Que eso es lo primero Vale Tenemos un coche ahí ¿Y esto? Carta de los perdidos Voy para allá ¡Ah! ¿Sabéis dónde ha sido? Seguro En la cueva No, no, no Que como iba hasta las patas No he podido Ok Diario de la jungla Logro desbloqueado Eso no lo veis vosotros Ahí va Puntos de habilidad Desbloqueado Vale Vamos a... Yo creo que voy a seguir Con el rollo del tiburón ¿No? Completar más misiones Para desbloquear esas habilidades Vale Eh... No, nada Vale Eso me gusta Vamos a empezar a desbloquear por aquí Ok tigre vale, vamos a ver no podemos coger el viaje rápido a las estas, a las torres vale es una putada eso mira, lo que voy a hacer es ir a esta primero vale entonces vamos a ver donde había un coche a nuestra izquierda o sea que de camino falta ver si esta no me ataques borrino hostia vale para los carcajes de flechas que necesitaba ahora también piel de oso no, no me jodas no, no, no 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, por lo menos podemos crear... Jeringuillas, botiquín... ¡Suscríbete! Vale, a ver cómo vamos... Vale, perfecto. Perfecto. Esto es un campamento, ¿no? Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Hostia, 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 que se está prendiendo fuego todo esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver... Vale, veo el francotirador... Dos guapis... Normales... Vale... 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Se pone esto serio ahí? ¡Suscríbete! Vamos a tirar una piedra para acá y a ver... Vale ¡Qué tensión! Vale, ya tenemos un viaje rápido aquí y tenemos para comprar cosas y tal ¡Guay! Caza un raro tigre dorado para un taxidermista empleando un arco que encontrarás en la ubicación designada ¿Para qué necesitábamos lo del tigre dorado? ¿Para esto era? No Para esto Vale, vamos a ver... Que tenemos una habilidad más... Que tenemos una habilidad más... Esto me mola... Y espero esto también... A ver... Morte hacia arriba... Jeringuilla concentrada... Vale... Tirador al farware... Vale... ¿Cuánta pasta tenemos? 600... Casi 700... Vale... ¡Vamos! Vale... Eso era lo que decía... que disparara la jaula para... vale, a ver si lo tenemos que matar con un cuchillo vale, está todavía un poco lejos y el principal objetivo es que ya lo hemos hecho, que es el de el de abrir esto entonces voy a hacer lo del tigre pero antes vamos a vender mierdas a ver, 500 y pico con toda la munición, vale vale, y vender mira esto vale, 35 a ver, creación vamos a crear necesito más hojas verdes y lo del lo pillo ya los explosivos mira, voy a coger la del la senda me busca los iconos de senda del cazador en el mapa de caza animales para ganarte el respeto de los rayas tendrás que usar el arma y la munición que recibas o un machete encuentra animales en la zona de caza en el minimapa aceptar por dentro aquí por dentro aquí muchas hojas rojas pero verdes que necesito para los botiquines ni hostias no 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 Gracias por ver el video. O sea que aquí hasta si no hubiese avanzado aquí me habrían regalado otro arco y yo ahí comprando flechas y... madre mía que torto soy. Gracias. ¿Qué es ese? ¿Qué? Nada. Y para el chasco que no fuese ese, ¿sabes? Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Failing, failing, failing. Flu, 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 flu. ¿Qué? 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 Vale. logro desbloqueado vale perfecto y ahora creación y que era lo que era esto bolsas de munición vale perfecto a ver vamos a ver esa no la quiero dar sin encuadrar vale vale me había aparecido ah claro como le he tirado todas las flechas al tigre vale que más que más que más que más que más mira aquí tenemos la otra la de matar a uno por el rito este de los pavos y yo donde estoy ahora mismo vale uy aquí que hay ah vale son los tigres estos adiós que es se pueden matar a los pájaros ah 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 plumas para eso ah 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 espérate porque yo creo que voy para el camino equivocado y y ah 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 Vale. Eso es una hoja verde. Ah, coño, si son de los míos. Ah, coño, si son de los míos. ¡Suscríbete! 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 Ya está, ¿no? Sí ¡Ole! Otro puesto liberado Y nos vamos a hacer con el... Con el control ¿Qué preferimos? La escopeta, ¿no? A ver cómo dispara esto Y esta Estos son 210 Me voy a quedar con esta ¿Qué pasa, coregas? Ya hemos pillado el viaje rápido Aquí tenemos lo de... Se buscan cerca de unos viejos coches cancelados Lo siguiente es eso Y... La senda del cazador ya lo haremos Más adelante, ¿verdad? De momento... A ver... Vale, lo vamos a dejar aquí De momento... Sí, 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 sí Vamos a vender... Setas alucinógenas, comodín Chapa de identificación Unos más... Tichas de jabalí... Cadena de oro... Vale... 36 de 38 Y el de tapir igual podríamos vender... Mira, de tigre tenemos un huevo. De tapir también. De tapir creo que ya no necesitamos y de tigre yo creo que tampoco, pero por si acaso. Vale, y tenemos mil y pico pavos. Que por lo menos vamos a comprar un chaleco antibalas de una vez. Vale. Y a ver, ¿qué necesitaríamos para...? Una piel de leopardo es lo que necesitaríamos ahí, vale. Y hemos dicho de dingo. Seguimos sin desbloquear nada del dingo este, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, que nada, gente, que lo dejo aquí. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado un vídeo más. Creo que de momento por hoy ya lo voy a dejar. He jugado, no sé si he grabado cuatro o cinco vídeos. La verdad es que no... No me acuerdo ahora mismo. Porque me he puesto ahí a jugar. Venga, 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 venga. Y es que te enganchas y claro, no puedes parar. No puedes parar. El caso es que mañana es domingo y seguiré grabando vídeos ahí a saco de Far Cry. Porque va a salir pronto el Shadow World. Ya lo tengo comprado y en cuanto termine el Shadow World pues compaginaré con este y tal. Así que nada, un placer traeros estos vídeos. Y espero que os esté molando. El primero, la verdad es que hoy es el día que se ha publicado el primer vídeo y no ha tenido mala recepción. No está mal. Así que pues espero que continúe por mucho tiempo más. En fin, que muchas gracias como siempre y que nos vemos si vosotros queréis en el próximo vídeo. Chao, chao.